Se me está pasando el tiempo y no estoy haciendo nada Se me está pasando el tiempo y no estoy haciendo nada No he cumplido el mandamiento que está escrito en su palabra Que vaya por todo el mundo y predique el evangelio Se que me pedirás cuentas y no estoy haciendo nada Agradezco a Jesucristo por salvar mi alma perdida Quiere que dé testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida Para que la gente sepa que con Él hay esperanza Para que la gente sepa que con Él hay vida eterna No quiero sentirme triste cuando llegue a su presencia Por eso hoy mismo comienzo a anunciar las buenas nuevas No quiero llegar al cielo sin haber ganado un alma Por eso hoy mismo comienzo a predicar su palabra Agradezco a Jesucristo por salvar mi alma perdida Quiere que dé testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida Para que la gente sepa que con Él hay esperanza Para que la gente sepa que con Él hay vida eterna No quiero sentirme triste cuando llegue a su presencia Por eso hoy mismo comienzo a anunciar las buenas nuevas No quiero llegar al cielo sin haber ganado un alma Por eso hoy mismo comienzo a predicar su palabra No quiero llegar al cielo sin haber ganado un alma No quiero llegar al cielo sin haber ganado un alma No quiero llegar a un alma Porque soy de Cristo, contento me siento yo, estoy muy agradecido por la vida que me dio, por eso vivo cantando con todo mi corazón. Por eso vivo cantando y predicando a mi Dios, para que la gente sepa que yo le sirvo al Señor, y canto porque lo siento dentro de mi corazón. Estoy muy agradecido, porque el Señor me salvó, pagó por todas mis culpas, mis pecados perdonó, y ahora soy transformado por Cristo mi Salvador. Siento un gozo verdadero, cuando le canto a mi Dios. Le canto con toda mi alma, también con todo mi amor, es porque ya le he entregado a Cristo mi corazón. Por eso vivo cantando y predicando a mi Dios, para que la gente sepa que yo le sirvo al Señor, Y canto porque lo siento dentro de mi corazón. Estoy muy agradecido, porque el Señor me salvó, pagó por todas mis culpas, mis pecados perdonó, Y ahora soy transformado por Cristo mi Salvador. Los que quieran ir al cielo, es mejor que se arrepientan, ya no pongan más excusas para venir a la iglesia. Dios no puede ser burlado, siempre nos está mirando, Él escucha lo que hablamos, y sabe lo que pensamos. Yo quiero decirte hermano, que el Señor te está esperando, Él quiere llevar tus cargas, pónselas en el altar. No por mucho que te afanes, podrás salir adelante, si dejas que Dios te ayude, la victoria tú tendrás. Ay, 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 la victoria tú tendrás. Yo quiero decirte hermano, tú que pones tanta excusa, vas quedando bien con todos, menos con tu Salvador. Cuando Cristo venga al mundo, para levantar su iglesia, unos cantarán de gozo, y otros sufrirán dolor. Yo quiero decirte hermano, que el Señor te está esperando, Él quiere llevar tus cargas, pónselas en el altar. No por mucho que te afanes, podrás salir adelante, si dejas que Dios te ayude, la victoria tú tendrás. Ay, 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 la victoria tú tendrás. Lo que dicen los hermanos, hoy me siento muy cansado, es mi día de descanso, por eso no puedo ir. Lo que dicen las hermanas, es que vino mi comadre, no quiero dejarla sola, no se me vaya a sentir. Yo quiero decirte hermano, el Señor te está esperando, Él quiere llevar tus cargas, pónselas en el altar. No por mucho que te afanes, podrás salir adelante, si dejas que Dios te ayude, la victoria tú tendrás. Ay, 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 la victoria tú tendrás. Yo tuve un padre que me amaba de verdad, me dio consejos para no hacer la maldad, siempre me hablaba con gran sinceridad, hoy le recuerdo su rostro angelical. Cuando era niño, siempre me llenó de amor, fui muy feliz durante mi juventud, era mi amigo, mi compañero fiel, hoy lo recuerdo como si fuera ayer. Hoy día del padre canto para recordar, los días de infancia que con él pude pasar, hermoso tiempo que yo nunca olvidaré, y mientras viva mi padre recordaré. Hoy día del padre canto para recordar, los días de infancia que con él pude pasar, hermoso tiempo que yo nunca olvidaré, y mientras viva mi padre recordaré. Gracias, señor, porque te pude conocer, y por mi padre que también te conoció, aunque ella está en tu presencia, aunque ella está en tu presencia, mi señor, yo sé que un día también estaré yo. Hoy día del padre canto para recordar, los días de infancia que con él pude pasar, hermoso tiempo que yo nunca olvidaré, y mientras viva mi padre recordaré. Hoy día del padre canto para recordar, los días de infancia que con él pude pasar, hermoso tiempo que yo nunca olvidaré, y mientras viva mi padre recordaré. Música ¿Qué le vas a decir cuando llegues allá que no oíste de Cristo? Música ¿Qué le vas a decir cuando busquen tu nombre y no estés en el libro? Música ¿Qué le vas a decir cuando llegues allá que no oíste de Cristo? Música 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 ¿Qué le vas a decir cuando todos estén ante Dios en el juicio? Música Si tu nombre no está en el libro de Dios, tú estarás ya perdido. Música 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 ser tus dolores también y él te dará su abrigo. Busca a Cristo Jesús, no desprecies su amor, hoy te puedes mi amigo. Dale todo tu ser, tus dolores también y él te dará su abrigo. Dios mío, tú que hiciste todo el mundo, Dios mío, tú que hiciste todo el mundo, nos amas con amor incomparable. Debemos alabarte de verdad y vivir para adorarte, y vivir para adorarte por toda la eternidad. Tú hiciste las montañas de este mundo, tú hiciste las estrellas tan hermosas, que brillas por sobre la oscuridad. Y así quieres que el cristiano, brille igual. Mi Cristo, tú anduviste en este mundo, moriste en una cruz de madera. Por eso, yo te amo mi Señor, y quisiera que este mundo, y quisiera que este mundo, te amé como yo. Tú hiciste las montañas de este mundo, tú hiciste las estrellas tan hermosas, que brillas por sobre la oscuridad. Y así quieres que el cristiano, y así quieres que el cristiano, brille igual. Madre, madrecita, ya no sufras más por mí. Ahora soy de Cristo, y por eso soy feliz. Ahora soy de Cristo, y por eso soy feliz. Nunca, madrecita, tendrás mortificación, porque Jesucristo ya escuchó tu petición. Porque Jesucristo ya escuchó tu petición. No te mortifiques, ya dejé la perdición, ya tengo a mi Cristo dentro de mi corazón. Juntos serviremos al divino Salvador, y nos gozaremos con el bendito Señor. Música Madre, madrecita, ya no sufras más por mí. Ahora soy de Cristo, y por eso soy feliz. Ahora soy de Cristo, y por eso soy feliz. Música Vamos, madrecita, demos gracias al Señor, por tus oraciones, Él me dio su salvación. Por tus oraciones, Él me dio su salvación. No te mortifiques, ya dejé la perdición. Música Ya tengo a mi Cristo dentro de mi corazón. Música Juntos serviremos al divino Salvador, y nos gozaremos con el bendito Señor. Música Música En esta hermosa mañana, escucha nuestros cantares. Música Venimos a saludarte, amigos y familiares. Música El día en que tú naciste, naciste para un día, con personas como tú, nace la felicidad. Música Ya viene amaneciendo, ya la bendición llegó, damos gracias al Eterno, porque un año más te dio. Música La vida que Dios te da, úsala en su labor. Música Y que te dé muchos años, lo deseo de corazón. Música Hermanos y familiares, que venimos a cantar. Música Que en este día la paz es llena de felicidad. Música Ya viene amaneciendo, ya la bendición llegó, damos gracias al Eterno, porque un año más te dio. Música 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 Te aseguro que hasta los demonios tiemblan, cuando escuchen el nombre de Jesucristo. No eres libre de glorificar a Cristo, ya no puedes ni gritar un aleluya, ya no cantas con nosotros los coritos, ni te gozas como en un tiempo lo hacías. Ya no cantas con nosotros los coritos, ni te gozas como en un tiempo lo hacías. No lo dejes que te denza hermano mío, puse el nombre poderoso de mi Cristo. Te aseguro que hasta los demonios tiemblan, cuando escuchen el nombre de Jesucristo. Te aseguro que hasta los demonios tiemblan, cuando escuchen el nombre de Jesucristo. Estoy maravillado del Señor Jesús. Estoy maravillado del Hijo de Dios, que un día al mundo entero, le demostró su amor, muriendo lentamente, sufriendo su dolor. Por eso hay vida eterna, por eso hay salvación, por ese sacrificio del bendito Señor. Te aseguro que en la cruz de madera, por ti y por mí murió, y hasta la última gota, el sangre derramó. Por eso hermano mío, no debes olvidar, ese gran sacrificio, debes valorizar. Esfuérzate mi hermano, no vayas a desmayar. Acuérdate que Cristo, nunca te va a dejar. Por eso hay vida eterna, por eso hay salvación, por ese sacrificio. Por eso hay vida eterna, por eso hay salvación, por eso hay salvación, por eso hay salvación, por eso hay salvación. El bendito Señor, que en la cruz de madera, por ti y por mí murió, y hasta la última gota, de sangre derramó. Por eso hay salvación, por eso hay salvación, por eso hay salvación, por eso hay salvación. Por eso hermano mío, no debes olvidar, ese gran sacrificio, debes valorizar. Esfuérzate mi hermano, no vayas a desmayar. Acuérdate que Cristo, nunca te va a dejar. 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 Gracias por ver el video